Comisiones Obreras denuncia la situación que soportan los trabajadores de la empresa de transporte sanitario terrestre de Ceuta con un volumen de más de 120 servicios diarios tanto en el servicio programado como el de urgencias. Según detallan los representantes de la empresa de ambulancias cuentan sólo con una unidad de soporte avanzado y otra de soporte vital básico de carácter extraordinario. Esta federación sindical junto con los representantes de la plantilla han mantenido un encuentro con la subdirectora del INGESA Ana Álvarez y con el director médico Manan Abdelkader para trasladar la situación y corregir de manera urgente el colapso del servicio. Comisiones Obreras solicita al INGESA la ampliación contractual del servicio aumentando los vehículos y conductores contratados para servicios programados y de urgencia o en su defecto destinar una única unidad del programado al servicio de urgencias como parte prioritaria. Gracias por ver el video. ¡Gracias!